1, 2, 3 A un negro atrasado, vengo retarao A los ojos colorado, ya se que no me drogao Y estoy bien tirado A un negro atrasado, vengo retarao Piensa que me matan nao, pero lo dejo noqueado Wow, wow, ya están retirado Wow, wow, yeah, yeah No sé lo que están buscando, soy uvuprofeno Y también ya soy fuego, si me toca te quemo Entendé lo que después de todo soy el ego Así que, 1, 2, 3 A un negro atrasado, vengo retarao A los ojos colorado, me dice maní paqueado Wow, wow, yeah Wow, 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 yeah A un negro atrasado, vos estás reperdido Te metes conmigo, te metiste en un lío La verdad que yo no entiendo lo que quieres ser amigo Porque en mi la ven y te juro que estás perdido Wow, wow, wow No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A un negro atrasado, loco colorado Ay, vos no me entendés porque ya estás retirado Colifado, negro atrasado, es un coliseo Yo me meo, yo me 1, 2, 3, yeah A un negro atrasado, vengo retarao Vos querés tirándome a mí, pero está re guau Oh, oh, oh Leo suave Prrrr